Canto porque levanto siempre con las mismas penas Con las heridas abiertas que siguen sin cicatrizar Lago por las veredas, por desiertos, por la selva Surcando los anchos más, más de a ningún lugar Lago por las veredas, por desiertos, por desiertos, por desiertos Canto porque me canso, vuelvo a dar explicaciones No tengo soluciones para que canto pregunta De salto de cama en cama, de boca a boca, de barra y barra No vuelvo por donde vine, ni camino hacia atrás Y no hay mejor ni peor Pues con más de un ejemplo viejo Sufre de mí mismo Está igual Y no hay mejor ni peor Si estás quieto en un movimiento Sufre de mí mismo Estás igual Me canto porque me harto de lugares aburridos De esquemas aburridos Para conseguir inseguridad Guardo de aquí a otro lado Críos cuervos Y me canteros con cojero Me canto porque me canto Siempre con las mismas penas Y no hay mejor ni peor Pues con más de un ejemplo viejo Sufre de mí mismo Es al igual De mí mismo Y no hay mejor ni peor Si estás al cielo En un viento Sufre de mí mismo Sufre de mí mismo Es al igual Y mismo ¡Gracias! ¡Gracias!